¡Gracias! ¡Gracias! Todo mi amor está contigo En todas mis añadas, las noches y días En todas mis historias y la poesía Por este gran regalo Jesús para ti Todo mi amor es para ti Todas las cosas que guardo en mi corazón Y nadie pudo ver Las obras del calendario Que están marcadas para ti como ya ves Todos los versos que hice Y toda la poesía que no me creí Todo mi amor te origen Mi corazón en el latín complicado Y todas mis canciones y las penas Y todos los versos y mis sanfoneas Y todo lo que hago sin felicidad Todo mi amor está contigo En todas mis añadas, las noches y días En todas mis historias y la poesía Por este gran regalo Jesús para ti Todo mi amor está de ti Y todo lo que hace En todas mis canciones y mis alegrías, en todas mis brazos y mis amargías En todo lo que amas es porque se grita, todo mi amor hasta cumplir En todas mis mañanas, las noches y días, en todas mis estonas y la poesía Por este gran regalo puedes estar aquí, todo mi amor Muchas gracias, Panova! Dios le bendiga, y bendiga nuestra Iglesia Católica! ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!